En el marco de esta décima copa, criadores, se presentan ante ustedes las mejores potrancas de dos años nacidas en México para recorrer la distancia de una milla por un magnífico premio de un millón quinientos ochenta y cuatro mil pesos. Es la vigésimo novena edición del clásico Gaspar Rivera Torres de grado uno. Retirada número cinco. Participan en el clásico Gaspar Rivera Torres con el número uno, la invicta en cuatro salidas, ganadora de los clásicos Casti y Vivian Record, Jiribilla, de la Cuadra San Jorge. Criada en el rancho San Jorge, va montada por Javier Matías Barajas. Número dos, Yanita, de Cuadra San Jorge, criada en el rancho San Jorge, la monta José Ortega. Número tres, Black Pearl, de Cuadra Mapa, criada en el rancho Pozo de Luna, la conduce Enrique González. Con el número cuatro, Jaguar Yu, de la Cuadra G.L., criada en el rancho San Jorge, la monta es de Silvio Amador Ruiz. Y portando el número seis, Doha, de la Cuadra San Isidro, criada en la Granja San Isidro. Con la monta de Elvin González. Es el clásico Gaspar Rivera Torres dos mil dieciséis. ¿Están listas? ¡Es el clásico Gaspar Rivera Torres! Jaguar Yu de inmediato para el primer lugar, en segundo se coloca Black Pearl, en tercero están corriendo parejas Yanita y Jiribilla. Al fondo se queda Doha, alcanzando la primera curva, enseña el camino Jaguar Yu. Tiene par de cuerpos de diferencia sobre el número tres, Black Pearl. Por el riel está moviéndose ya Jiribilla para buscar el subliderato. En el cuarto lugar, Yanita y al fondo está corriendo Doha. Veinticuatro dos para el primer cuarto de milla cuando desembocan en la recta opuesta. Adelante está Jaguar Yu con Silvio Amador Ruiz. Dos cuerpos y medio de diferencia sobre Jiribilla de color rojo, en tercero Black Pearl por fuera. En el cuarto lugar se mantiene Yanita y al fondo Doha. Van alcanzando la mitad del trayecto en cuarenta y nueve cuatro. Jaguar Yu se mantiene en la delantera. Jiribilla se coloca a largo y medio de la puntera, Black Pearl tercero. Atrás Yanita y Doha. Ya bordean la curva final. Jaguar Yu mantiene la punta. Está empalejando Black Pearl por el lado exterior a la gran favorita Jiribilla. Se mantienen atrás Yanita y Doha. Van a concluir la curva. Jaguar Yu es la primera en la presencia en la recta final. Jaguar Yu intentando aguantar de punta a punta. Jiribilla atacando por el lado exterior. Se encaminan hacia el alambre. Jaguar Yu creciéndose. Intenta conquistar el clásico de Sparribera Torres. Pero la clase de Jiribilla está en el ataque por el centro de la pista. Jaguar Yu y Jiribilla en un final del anillo. ¡Es Jiribilla! Segundo Jaguar Yu. Tercero Yanita. ¡Así llegan! Manteniéndose invicta en cinco actuaciones. Conquistando su tercer clásico en forma consecutiva. Y confirmándose como la campeona dozañera mexicana de la temporada 2016 en el Hipódromo de las Américas. En el círculo de ganadores, número uno, Jiribilla. Potrán Calazana, de dos años, criada en México, en el Rancho San Jorge. Jiribilla defiende los colores de la cuadra San Jorge. Es entrenada por Fausto Gutiérrez. Su jinete, Javier Matías Barajas. Gran victoria en el vigésimo noveno clásico, Gaspar Rivera Torres, de grado uno. Y para entregar el trofeo a los triunfadores, en este clásico Gaspar Rivera Torres, superestelar de la Copa Criadores 2016, nos acompaña en el círculo de ganadores, el hijo de nuestro homenajeado, el licenciado Alberto Rivera Torres. Felicidades al equipo de la cuadra San Jorge. Magnífico trabajo, impecable, con Jiribilla. Además, el uno, dos, tres, en esta Copa Criadores. Entregando el tradicional ramo de flores, nos acompaña Aide Navarra, actriz mexicana, teniendo su primera oportunidad en telenovelas con amigas y rivales en el año 2000. En teatro, tuvo la oportunidad de protagonizar la señora presidenta al lado del primer actor, Gonzalo Vega. Y más tarde, en Vaselina, el musical. Bienvenida al Hipódromo de las Américas, Aide Navarra. En estos momentos, la madrina del clásico Gaspar Rivera Torres, Aide Navarra, recibe... Gracias. 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 Gracias.